La oscuridad mostrando tu expresa que nota tu marca lo corta en gran destreza si te tienes fatal tú Que existeρού la esencia y no te importa nada Matienes la conciencia Pero cometes siempre el error, que te somete y te liquida Pues tienes alma de perdedor, y no sabes vivir la vida Tú no conoces que es el amor, ni una amistad franca y sencilla Vas por el mundo como un ladrón, siempre ocultando tu hipocresía Salías con mi mujer, por ella me mentía Siempre ocultando tu hipocresía Siempre ocultando tu hipocresía Pero escucha de mi hermano, descubrí tu hipocresía Siempre ocultando tu hipocresía Me guardé en tu mano, y ven a gozar mi mambo Siempre ocultando tu hipocresía No más está saliendo No más está saliendo No más está saliendo No más está saliendo Pero si tienes quieta Siempre ocultando tu hipocresía Tampoco tienes amor, y no la del medio no Siempre ocultando tu hipocresía Siempre tienes que atar, y no existe mi necesidad Siempre ocultando tu hipocresía Cátenlo aquí una vez, que ven a gozar mi mamón Siempre ocultando tu hipocresía Siempre ocultando tu hipocresía Jamás estás sobrado Siempre ocultando tu hipocresía Y ahora, así decía Siempre ocultando tu hipocresía Eras un sentidoso, tenías cara de hipocresía Siempre ocultando tu hipocresía Sin embargo te agradezco, la salgaste de mi vida Siempre ocultando tu hipocresía ¿Qué cosas tiene la vida? Creíste ganar la lotería Siempre ocultando tu hipocresía Yo, 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 yo